Bueno, lo que se ha decidido es dar por finalizado el torneo. El torneo ha sido finalizado y queda únicamente, se ha establecido que va a haber dos zonas de equipos, de cuatro equipos, los ocho mejores clasificados, deberían disputar en dos cuadrangulares sin fecha, de donde saldrán los cuatro equipos que serán los finalistas. Eso está sin confirmar. Creo que algunos equipos, ya sabés que equipos como el nuestro, como San Martín, han iniciado con la práctica física, la estará habilitado los gimnasios, han iniciado las actividades físicas en esta semana para ponerse a punto, pero no hay una fecha de retorno y tampoco hay ningún tipo de actividad de cancha. O sea que únicamente están cumpliendo con las normas de distanciamiento social, como hacen todos los que van al gimnasio, están iniciando su vuelta a la preparación física, pero no a la cancha ni al juego en sí, que hoy al igual que el vole, excepto el playero, el vole y el fútbol 5 y otros deportes, hoy no está permitido todavía. Lo que estaba puesto es un entrenamiento sin pelota, es decir, que los chicos pudieron realizar, sobre todo los chicos, que creó una necesidad de realizar los movimientos del básquet para poder entrenarse y poder verlo, aunque no hagan disparos ni uso de pelota de cancha, donde se supone que es la mayor posibilidad de contagio. Pero estamos yendo de a poquito, hace recientemente una semana que tenemos la libertad de poder juntarnos con amigos, de poder juntarnos con la familia, de poder ir a tomar un café o eventualmente poder ir a cenar con algún lado. ¡Gracias!